Producto de este esfuerzo, de esta articulación de esfuerzos. 840 mil 856 dólares fueron incrementados al presupuesto de la Procuraduría General de la República, informó la titular de esa cartera de Estado, luego de siete días de huelga por parte de agremiados en el Sindicato de Trabajadores Citra PGR. Se nos ha aprobado la cantidad de 840 mil 856 dólares, es un poco más incluso de los pesos. Así que gracias a Dios con eso finalizamos el resto del año, pero como les decía partimos con la siguiente lucha. La siguiente lucha cuál es? Es tener un presupuesto digno, un presupuesto que llene todas aquellas expectativas y que la población demanda día con día. Una institución de 75 años de servicio no puede seguir siendo vista como una institución de segunda categoría. Nuestra población merece calidad y excelencia en el servicio. Quiero reconocer acá el múltiple esfuerzo que se ha hecho de parte de todas las autoridades. Ayer fueron abiertas nuevamente al público las puertas de esa institución por parte de los sindicalistas quienes, aunque no lograron obtener un millón trescientos mil dólares que pedían para el refuerzo al presupuesto, dicen que lo ha asignado coadyuva para operar en lo que falta del presente año. Como empleados de la Procuraduría estamos satisfechos con el desenlace que ha tenido esta suspensión de labores que se mantuvo por varios días. Dado que se le dio respuesta en buena medida a las peticiones de los empleados de la Procuraduría, ya que se carecía de fondos para operar por falta de presupuesto, se le ha reasignado a la Procuraduría ochocientos cuarenta mil dólares, los cuales vienen a, digamos, suplir y servirían para el financiamiento de toda la función operativa de la institución. Eso, pues, realmente lo consideramos como un éxito como empleados y, como decía antes, pues satisfechos. Nos sentimos satisfechos de haber obtenido una respuesta así y haber finalizado de esta manera la suspensión de labores. La jefatura de la filial Morazán, al igual que los trabajadores, consideran que es posible terminar el año con lo asignado. Sin embargo, dicen, tendrán algunas dificultades, pero esperarán que el próximo año complementen lo solicitado. Ya con esa cantidad de dinero, si bien es cierto, no cubre todas las demandas que eran requeridas, ¿verdad?, para terminar el año fiscal de la Procuraduría General de la República, pero sí, en gran medida, pues, ayudan un poco para poder pagar los servicios de la luz, agua, los arrendamientos, ¿verdad?, darle mantenimiento a la flota vehicular de la institución, poder terminar este año, ¿verdad?, con ese refuerzo presupuestario. La Procuraduría General de la República cuenta con un presupuesto anual de 24 millones de dólares que en su mayoría se utiliza para cancelar salarios de 1.394 empleados de 17 oficinas en todo el país. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.